Música Cubano, todos somos hermanos De mi Cuba somos, todos hay señores Y hoy te vengo cantando Cubano, por el mundo andando Donde quiera que estemos Ahí nos damos las manos Y nos ayudamos No, no, no entiendo por qué No entiendo la razón del por qué Odiarnos tanto No entiendo los motivos de tanta disputa Si todos somos hermanos No te dejes enfriar tu corazón Con tanta malicia, con tanto rencor Envidia no es la mejor opción Para un cubano Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Sí, todos somos cubanos, cubanos, cubanos de corazón, cubanos de monte adentro. Sí, todos somos cubanos, cubanos de mañana en la mano, borrando y vamos arrasando. Sí, todos somos cubanos, cubanos, mamita me está llamando. Sí, todos somos cubanos, cubanos. No te equivoques, no te equivoques, nosotros sí somos hermanos. Sí, todos somos cubanos, cubanos. No te quiera que andamos, la rumba siempre llevamos. Sí, todos somos cubanos, de corazón y cubanos. Obuña se está llamando. Sí, todos somos cubanos. Para ganar, por eso somos cubanos Cubano, para adelante siempre vamos Donde quiera que estemos, somos los primeros En darnos la mano En la música somos como el Ben y More En la vida decimos que el Ben y More Y para terminar te digo yo bien que somos cubanos Donde sueña una rumba, donde suena un somo Se escucha un bolero, guau, guau Donde haya una fiesta y se forme un rumbón Todos somos cubanos Y cuando sientas el batido de tu corazón Poder replicar de un viejo tambor Allí entenderás de dónde tú vienes y de dónde llegamos ¡Cubano! 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 ¡Cubano!